Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron en el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia. Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya se ha mentido en amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, mira, sobre lo último le voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de comunicación social, que te atienda, que te apoyen para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley. A ver, ya está con Lourdes Maldonado, el licenciado. Mi abogado, Eduardo Edmán Pérez Castro. Nunca nadie había sabido quién es mi abogado, ni yo nunca había querido decir quién es mi abogado, por secreto y por seguridad y por evitar algún acto de corrupción. Porque hay que dudar hasta de la sombra, pero él no es corrupto. Y él es especialista en materia laboral. Quiero que expliques, por favor, legalmente qué fue lo que pasó. El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés. ¿Qué sabemos? Que aquí está tu oficina. Se negaron a salir a atendernos, compareció la funcionaria actuaria de la Junta Federal de Concilia y de Arbitraje. Se requirió por la presencia de algún abogado, de algún apoderado de la empresa PCN. Porque era lo que debió haber procedido, ¿no? Que por lo menos alguien con personalidad jurídica se presentara. Pero no había nadie. Se negaron a bajar. Se encuentran adentro, están escondidos y se negaron a bajar, a atender a la funcionaria. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PCN. Pues ella está embargado. Está embargado. Se va a constituir como depositaria interventora a la caja, a la oyatora, para efectos. Y se le va a requerir a la empresa para que le entregue todos los documentos contables. Incluyéndose las altas del seguro social para acreditar que están todos los trabajadores dados de alta en el seguro social. La obligación de ella es informar a las instituciones de seguridad social si los trabajadores se encuentran dados de alta. Si hay omisiones, ella está obligada por ley a informarles a las instituciones la omisión en que esté incurriendo la empresa PCN. Al momento de declararse embargado el giro mercantil, la empresa dejan de tener el control total de la empresa y pasa a poder. Ahorita vamos a la junta precisamente a que se le tome cargo como depositaria interventora a la caja y se le dé posesión posteriormente aquí en las instalaciones de PCN. Naturalmente aquí van a tener a una periodista atendiendo una empresa de periodistas. Por fin. Porque el ingeniero ni siquiera es ingeniero. Bueno, yo sí soy periodista. Entonces quiere decir esto. Que esa empresa la tengo yo. Está en mi poder y yo la voy a manejar. Y yo soy la que voy a saber que nunca pagó seguro social, que nunca pagó Infonavit y que nunca pagó Afore. Y que no existe nómina de empleados porque les pagan en sobrecita. Uy, Lourdes, le va a convenir mejor dejártela para que tú pagues todas las multas del Seguro Social. Y la funcionaria no espera. Así, pero así es, eso es. Yo soy la depositaria ya, ya está embargado PCN y soy la depositaria. Nada más. Y además falta que venga a tomar poder y los corro de la oficina y me tienen que entregar los papeles. Para que yo los revise y yo los denuncie por las irregularidades que se han cometido en esta empresa. Que yo sé y me consta que no pagan nada, ni impuestos. Pero, pues, más le vale que te paguen. Porque sí que los vas a correr y los vas a denunciar. Porque nunca te hicieron por la buena. Pues ahora, no es por la mala, es por la que corresponde. Por lo que es derecho legal. ¿Qué tal? Buenas noches a la gente que se conecta. Lamentablemente una noticia. Pues muy triste que nos pega otra vez a los periodistas en Baja California, específicamente en Tijuana. Esta noche, de acuerdo a los datos que hay, y hay que decirlo, no oficiales. Al menos no por la Fiscalía o por la Secretaría de Seguridad del Estado o de Seguridad Pública de Tijuana. Sino por los datos que tenemos de varios compañeros. Fue asesinada esta noche la periodista Lourdes Maldonado. Una mujer que, bueno, tenía muchos años dedicada precisamente a esta actividad, al periodismo. Lamentablemente, los datos que tenemos es que ella va llegando a su domicilio, a bordo de su auto, manejando la privada Chalco del fraccionamiento de las villas en Santa Fe. Ella llega aquí a su domicilio y es atacada a balazos cuando está estacionándose. Incluso el vehículo queda encendido. Lo que nos dicen Lourdes Maldonado, pues lamentablemente el dato que tenemos, repito, es que falleció al momento de recibir los impactos de arma de fuego. ¿Cuántos fueron? No sabemos. Se habla de tres disparos. Algunos datos que hay sobre él o los presuntos agresores es que viajaban en un taxi. No puedo decirles ni siquiera si es un taxi libre o un taxi de ruta. Solo ese dato hay. Que el agresor llegó a bordo de un taxi y huyó en el mismo, aparentemente, bueno, con un cómplice. Repito, son los datos que hay al momento. No hay ninguna autoridad que confirme en este momento, ni de la Fiscalía, ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tijuana, ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado. Todo esto lo sabemos por los propios compañeros periodistas y también por vecinos que conocían a Lourdes Maldonado. Aquí, el que tiene su domicilio.